¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué hacías, esconderte detrás de una cortina? Más o menos. ¿Por qué? Porque te daba muchísima vergüenza todo. Sí, sí, yo me sigue dando. ¿Y te sigue dando? Sí. Pero ya has pasado de hacer unos coritos a hacer bastantes más cosas, ¿no? Bueno, no tiene nada. Bueno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. ¿Y cómo tocabais vosotros por entonces? Yo no tocaba. ¿No tocabas directamente? Tocaba, bueno, sí. Había canciones que ni Nacho ni yo sabíamos tocar, pero no se notaba porque Enrique las sabía. Y en ese momento hacíamos como que tocábamos. Enrique. No se dio cuenta nunca. Enrique era el único que sabía tocar. Eras tú el único que sabía tocar realmente en aquella época. Eso decía. Yo creo que tampoco sabía tocar demasiado. Tú crees que tampoco sabías demasiado. Tú eres de la misma opinión, Fernando. Hombre, yo creo que comparado con lo que se está haciendo ahora en algunos grupos me parece que tanto Nacho como Olvido tenían ciencia infusa. ¿Y la crítica cómo os trató? ¿Qué tal os trató la crítica entonces y después de entonces? ¿Qué tal os trató? Bueno, salió un reportaje en el Chis, así como de gran escándalo, un grupo punk o algo así, ¿no? Pero, vamos, tampoco había ni prensa musical ni la de otro tipo que se interesaba entonces por aquellas cosas. Vamos, fue muy... Creo que lo de Caca de Lux mientras duró nadie se enteró, más o menos, ni de qué había salido el disco. Supongo que es cuestión de los años de esta parte que se habla de ella. ¿Y no hubo ningún crítico que se ocupara de vosotros? Sí, alguno hubo. ¿Alguno hubo? O Mordobas, por ejemplo. O Mordobas, por ejemplo. Bueno, esto como estaba perfectamente preparado, pues aquí tenemos a Mordobas. Gracias.